¿Qué onda gente? Estamos en otro video de Leo Vlogs y en esta ocasión seguimos con la serie que es una figura de la serie Higo y un sobre de la serie serie Wario como siempre yo lo sabro antes para saber qué figura ahí se cae el sobre ahorita vamos por otro sobre y que sea el otro sobre eso es lo mismo como les digo yo ya lo tengo abierto y en este sobre bueno que se cayó me vino esta figura como ya saben o los que ya son viejos en el canal ya tengo un Glove dos Gloves tengo también el Spartan Grease y también tenemos otro de estos o sea ya lo tengo repetido pero no importa esta es decir la quiero completa entonces como saben esta figura me gustó está padre la verdad tiene o sea no tiene así tampoco varios detalles sino solo los de la cara y así voy a sacar la foto de tu lado que enfoque bien que por la luz no se está enfocando bueno como pueden ver no tiene tantos detalles solo es el simple visor en color dorado el arma no tiene detalles esto es normal o sea lo que ha tenido siempre y el visor aquí ya lo pueden ver mejor color gris zapatos rojos como es normal aquí tiene dos el botón para un arma este es en color gris que no me gusta mucho como se ve el primero negro para esta figura le doy un 9 y ahora si pasemos a lo importante y es lo que si vale la pena que es la serie ya había video de esta figura pero no sabía si comprarme o no no me parecía muy padre entonces voy a comprarme esta serie no la tengo completa pero las figuras que me gustan si estoy sacando el último cuadrito ahí está la figura siempre cuesta un poco porque viene bien a otro lado y aquí vemos la carpetita que son un de la serie heroes son seis héroes como siempre y vamos a verlo que esto es muy fácil y siempre va a ser lo mismo y muy rápido la plataforma viene en color verde perdón con el nombre de esparta y tiene muy buenos detalles de pintura está muy padre la minifigura es como las otras pero una vez aquí o sea que lo tengo abierto lo puedo tocar está muy padre me gustó bastante se las recomiendo vamos a ver si tiene algún detalle o algo por el estilo para comentar pues pues tiene un rifle de batalla que tampoco está como lo pueden ver acá tiene estos detalles en color rojo como lo acerqué tiene ahí el 082 y nada más yo pensaba que iba a tener aquí aquí este el detalle está muy muy padre el casco se ve súper bien y esta figura si se merece un 10 que bueno que la pude conseguir porque si está muy padre tiene muy buenos detalles la armadura es la de siempre o sea perdón por el pequeño corte pero como les venía diciendo la figura está muy padre se merece un día en arma no tiene muchos detalles eso del color rojo le da un gran detalle a la figura y esta parte de la hombrera con su equipo se ve muy bien entonces esto fue la review de estas dos figuras que están muy padres las dos la verdad si las recomiendo obviamente les recomiendo más al Spartan que está muy padre si lo quieren para su colección está bien aquí se puede ver la diferencia de las armas detallada y no detallada pero pues ahí está si se lo quieren comprar yo la verdad si se las recomiendo y para ver antes de todo suscríbanse al canal de LeoVlogs comenten denle me gusta y síganme en Instagram como LeoVlogs para no perderse lo nuevo del canal vemos en la próxima